Otra vez sentirás mis caricias donde quiera que vaya, donde quiera que esté Y siempre iré contigo, cual si fuera tu sombra, y oirás a cada instante que mis labios te nombran Otra vez, cuando vuelva a tu lado, otra vez, cuando esté junto a ti Otra vez, te amaré con locura, y verás la ternura, y verás la ternura que albergo para ti Otra vez, cuando vuelva a tu lado, otra vez, cuando vuelva a tu lado Otra vez, cuando vuelva a tu lado, otra vez, cuando esté junto a ti Otra vez, te amaré con locura, y verás la ternura, y verás la ternura Que albergo para ti, otra vez